Hola que tal amigos como están? Hoy vamos a ver esta casa que está aquí en San Lorenzo Cagotepec, está ubicada en esquina le faltan algunos detalles ya pueden hacer su cita para que vengan y yo se las muestre aquí está, vamos a conocerla el acceso de la cochera aquí ya están forrando los muros todo lo que es la fachada aquí estamos en esquina tenemos nuestro roof garden también el cuarto de lavado aquí las escaleras como puedes ver tenemos triple altura aquí en esta planta tenemos tres recámaras la principal cuenta con baño este balcón y ahí hay dos secundarias que comparten un baño y en la planta baja sala comedor el estudio y un baño completo puedes adaptar el estudio como una cuarta recámara te recuerdo que estamos en San Lorenzo Cagotepec aquí en la cochera caben muy bien tres autos ya incluye cocina closets, haz tu cita adiós